Hola, bienvenidos a Mamba y Lingual Classroom. Mi nombre es Miss Vargas. Hoy estamos acá para enseñarte las herramientas del científico y para ello tenemos un dibujo que nos va a ayudar a reconocer esas herramientas, cuáles son. Pero vamos a empezar con nuestro título. Es herramientas del científico. Si observamos a nuestro dibujo, podemos ver que nuestro científico tiene algo muy importante en la cara. ¿Qué es esto? Ah, acá tengo unos anteojos de seguridad. El científico utiliza los anteojos de seguridad para proteger su cara. Acá tenemos la palabra anteojos de seguridad. Nos vamos a poner a la par para que sepamos que estas palabras de acá significan lo que es este dibujo de acá o esta parte del dibujo. ¿Qué más podemos observar? Algo muy importante. Mira las manos de nuestro científico. Tiene herramientas en sus manos. Primero vemos la lupa. Lupa. Acá tenemos la palabra lupa. La vamos a poner a la par para diferenciar que esta palabra se refiere a esta parte del dibujo. Lupa. Muy importante. ¿Qué más tiene nuestro científico en sus manos? Guantes. Exacto. Esta parte amarilla son los guantes. Vamos a poner la palabra guantes. Acá abajo. ¿Qué más tiene nuestro científico en sus manos? ¿Qué es esto? Libro o cuaderno. Sí, muy bien. Un cuaderno de apuntes. El científico necesita un lugar donde poner todas sus observaciones. Utilizamos un cuaderno de apuntes. Muy bien. Y algo muy importante, una herramienta muy importante que necesitan los científicos es la bata del laboratorio. La bata protege su ropa de cualquier cosa que esté utilizando nuestro científico. Acá tenemos la palabra bata del laboratorio. La ponemos de nuevo acá. muy bien. Vamos a repasar las herramientas del científico. Tenemos lupa, guantes, anteojos de seguridad, guarderno de apuntes y bata de laboratorio. Muy bien. Espero que lo hayas aprendido. No olvides darle like y suscribirte a nuestra página. Y muy importante, la campanita. Eso, esa campanita te deja saber cuando ponemos un video nuevo en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!